Música Durante la ejecución de los trabajos preliminares para el asfaltado de la avenida Catamayo, el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del GAT Municipal ha realizado la reubicación y colocación de tubería de agua potable con el objetivo de que la afectación no sea mayor en la vía cuando se tenga que realizar alguna reparación a futuro, señaló el ingeniero Roberto Jaramillo, director de esta dependencia. Se han intervenido ahí en reubicación aproximadamente unos 220 metros, se incorporaron también 115 a 120 metros de red de agua potable de 32 milímetros de roscable. Eso es con el fin de poder dotar adecuadamente a la ciudad de agua por cada una de las vías que se tiene aquí, toda vez que la tenemos a la vía dividida en el centro. En cuanto al alcantarillado sanitario, el trabajo realizado es prácticamente similar al del agua potable, considerando el crecimiento poblacional de la ciudad de Catamayo. Instalamos unos 85 metros de red de acantarillado sanitario de 200 milímetros, hemos renovado algunas acometidas domiciliarias y hemos dejado también todos aquellos lotes que aquí, como es una zona comercial, con una proyección de crecimiento y hemos dejado las acometidas de agua potable y acantarillado sanitario previstas para unas construcciones de dos, tres plantas para que puedan ubicarlas así en el futuro. Además, el director de Demapal dio a conocer que el personal a su cargo también ha realizado la colocación de tubería para la evacuación de las aguas lluvias. Hemos trabajado con unos aproximadamente 85 metros de red de 315 milímetros con sus respectivos pozos y aproximadamente unos 18 a 20 sumideros que están ubicados a lo largo de todo el tramo que se va a asfaltar. Con la colocación de los sumideros y el levantamiento de los pozos de alcantarillado sanitario, prácticamente culminan en la presente semana los trabajos que le corresponden al Departamento de Agua Potable del GAD Municipal, con lo cual queda listo para la colocación de la carpeta asfáltica en los próximos días. Es una obra que realmente está prestando la garantía para que este trabajo tenga una buena vida útil y se contemple toda la parte técnica para que ese trabajo no tenga que ser nuevamente reintervenido más adelante por alguna mala ejecución. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso. Acción Municipal